Mira, hay uno por allá Calamardo, por Dios, calamardo Te hemos rompido varias veces ese pedorro Techo, techo Muy buena, muy buena ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Chinga la madre! ¡Veo por aquí, por aquí! El maldito de la delecusa, madre, te pone lento Seguro quiere que llegamos donde hay gente para que nos maten rápido Un saludito hasta Chile, papu, un abrazo Sí, va a ser la última, bro Ya son las once, tenemos que mimir ¿O acaso ustedes no se saben la de mimir? ¡Y no mames, viene un equipo! ¡Viene un equipo rápido! ¡Luteense! Nada de mamadas, nos luteamos y... Ok, cayeron muy cerca Una KN no está mal, pero bueno Es lo que hay Y le vamos a poner la mira también Muy bien, la tengo, la tengo 9, me sirve Arriba, abajo, ¿dónde, dónde? Ok, se está corriendo, se está corriendo Oye, no está mal, no está mal Seguro no tenía placa, ¿dónde está el otro? Carajo, allá viene el otro ¡Se regresó, se regresó! ¡Se regresó a la chingada! M13 ¿Qué tal sea mítica? No, es normalita Me salvé, bro, me salvé Está tocado, está tocado Póngase flacas, perro Lo tengo, lo tengo Oye, esta M13 es una que es como un paraguas, ¿no? Como una sombrilla, ¿sí? Yo la tengo No, ya le trunaron el pedoro al cancelpero Está bien pinche manco Pobrecito Ya se lo bajaron ¡Oh, se bajó a uno el perro! Míralo, todo un pro Míralo, míralo ¡Se lo bajaron, se lo bajaron! Se lo bajaron, mano Creo que está Rimmel que se lo bajó Un pedorro ¡Azómate, perro! ¡Oh! Casi, casi ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Me llegó con todo! ¡Tito bonito! ¡Ah, lechuga! ¡Ah, lechuga fría! ¡Anda ahí! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ah, es que tiene ninja! ¡Ay, no mames! Ese ninja pedorro se buguea a veces Muy buena, tiene esa altura, bro ¿Cuánto falta? ¡Un minuto! ¡Un pinche minuto! Tito bonito está vivo y brando Claudio Sama acaba de enviar un bits Ganala por todos los mancos que nos matan a la primera ¡Ah, por cierto! ¡Quiero un autógrafo tuyo, papu! ¡Ah, no mames! ¡Viene más gente! ¡Mira, qué desgraciados! ¡No! Tito bonito, vete, vete, vete Tú puedes, Tito bonito ¡Lárgate, lárgate! Tito bonito, vete, 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 vete ¡50 segundos! ¡Vete, vete! ¡Que siguen a madre ellos solitos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vete, vete, vete! ¡Córrete, córrete! ¡Se quedaron atrás, bro! ¡Córrele, córrele! ¡Viene un perro en carro! ¡Espero que no te haya visto! ¡Esa madre! ¡Esa madre! ¡Muy buena, Tito bonito! Sí llego, bro, sí llego ¡Ay, es del otro lado! ¡Y sí hay gente! ¡Viene cayendo uno! ¿Ok? ¡Carajo, hay gente! ¡Hay varios ahí! Lo ayudé, al menos hice algo ¡Ok, ok! ¡Haca 117! ¡La tengo, la tengo! ¡Uno más en carro! ¡Otra acá 117! ¡Hay unos cuantos ahí! Ok, se metió, se metió Le pongo plaquita Y veo a ver qué hace Aparte hay que esperar Que nuestros compas pagin Uno allá atrás Está muy lejos Lo tiene, bro, lo tiene Lo tiene, bro Lo tiene, lo tiene, lo tiene Muy buena, muy buena ¡Ah, era el cancerbero! ¡No! Ok, ahí está el otro Lo tengo, lo tengo Eso es un carro Yo caroerman, wey ¡Troseg ñ! ¡Troseg ñ! ¡Es el mismo! El de atrás Ahorita voy a pagar por ti Pero es bien Oye, nada mal Nada mal el arma que me robé Uno más en carro Ah, ok El chopper es de mis compas Vaya, francotirador del otro lado Espera, ¿cuál es la mía? ¿Esta es la mía? Esta de aquí es Me la voy a robar, me gustó Está pedor las estadísticas Pero se siente rica en la mano Espera, mis cosas Ni siquiera looteé al otro tipo A ver si tenía algo bueno El otro me estaba diciendo Pero es que va a andar bien un tipo ahí con el carriete Y casi me mata Este era, este loco Y se mata Es que no quería seguirle disparando Porque me iba a explotar en la cara Va de paso Uno más por acá Está adentro, está arriba Arriba, adentro, ¿a dónde? Lo tenemos No mames, ¿de dónde se lo bajaron? Tengo humo, bro Reanímalo Creo que cayó uno por acá Ah, no, no, es mi compa El karma, es el karma El karma es mi novio Escucharon esa mamada Acá lo estaba de joder con la mamada de Taylor Swift Fue una mamada, ¿no? ¿Viene cayendo alguien? Oh, sí, sí ¿Ven eso? Míralo, 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 míralo Uno más por acá Pero, ¿por qué vienen a caer aquí así? Bueno, así me veo de tonto yo cuando caigo donde hay gente Me paso de pendejo, banda Me paso de pendejo, en verdad Vámonos porque viene la zona y no pienso perder Muchachos, vámonos, vámonos Vámonos que viene la zona No pienso morir por zona Así que ahí se ven, muchachos Ahí se ven Es que sí se quedan ahí muy su pedo Pero yo me largo No pienso morir por zona Es el cancerbero, sí, era el mismo Era el que estaba hablando, pero Ay, se lo volvieron, se lo bajaron de vuelta Era el cancerbero, venía de vuelta a regalar su pedorro Mañana deja la pena con el Rambo, motherfucker Vamos a tratar de controlarnos, papu Es que me pongo nervioso, banda Ya saben que no soy mucho a andar haciendo directos con otras personas Así que soy muy penudo Y ya saben, me pongo nervioso Se me sale la nerviosa Haremos una más, papu Así que al siguiente puedes entrar Suéltate ¿Me la suelto? Me gusta el dúo que haces con el Rambo Vamos a ver cómo nos va, papu Vamos a andar chiquiteando los pedorros Por ahí a ver qué pedo Esta caja creo que no tiene nada Sí, ya no tiene nada Sigamos avanzando 24 de daño 24 de daño Tocado, tocado, tocado Me llevo las Todo lo que pueda acá Mira, hay uno por allá Calamardo, por Dios, calamardo Te hemos rompido varias veces ese pedorro Techo, techo Muy buena, muy buena ¡Ay, carajo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Chingada madre! ¡Bro, por aquí, por aquí! El maldito de la delecusa Madre, te pone lento Muy, muy lento Muy buena ¡Ah, chingada el chacorta! Tito bonito Aguántala, aguántala Tito bonito Muy buena, muy buena Plaquita, plaquita, plaquita Espero que no haya nadie atrás Tranquilo, tranquilo Plaquita, bro Tengo más humo Déjame ver Tenemos esta madre Por si nos tiran granadazo Ahí está Muy buena Mi equipo Este equipo Sí es de los buenos, banda Este es de los buenos ¿Quién se está muerto? ¡Carma, Carmen! ¡Está muerto! ¡Está muerto, banda! Es que esa DLQ, banda ¡Qué porquería esa! No es suficiente Con el daño que hace ¡Ah, ya está! ¡Vaya, maldito! Está ahí atrás Creo que aquí atrás Hay uno Está muy lejos El que está ahí arriba, banda ¡Vaya, maldito! Está muy lejos Estamos dentro de zona Dentro de zona Hay que buscar un lugar Donde estemos cubiertos El del francotirador Sigo jodiendo ¡Ah, chingada madre! ¡Ah, lechuga! ¡Ah, muy buena lechuguita fría! Se lo bajaron Pobrecito Uno más, uno más Ok, plaquita, plaquita Sigue vivo, sigue vivo Está rodeando, está rodeando Nadie atrás Queda uno por ahí Con cuidado, con cuidado Sabemos que queda uno Hay fuego Seguro cruzó Cuidado con el de arriba siempre XPR Ah, ok Tiene francotirador ¡Ah, es el decraseado De la DLQ! Vaya condenado La hizo muy bien Acaba de saltar uno Grenadazo por acá No sabemos si está ahí Pero por si acaso Ok, sí Me lo bajé Me lo bajé Con la defragmentación Asómate, perro Asómate Hay uno allá atrás Está atrás, está atrás Está corriendo, está corriendo Está corriendo del otro lado No tiene mi... ¡Oh, no! ¡Oh, mi compa! Me ayudó, se estuvo buena Es que lo perdí de vista Por un momento ¡Hijo de la chingada! Queda uno, queda uno, queda uno Creo que está... ¡Ay, se bajó mi compa! ¡Viene por acá! ¡Tiene fuego, tiene fuego! ¡Lo tiene mi compa! ¡Lo tiene mi compa! ¡Lo tiene mi compa! ¡Era el barniz! ¡Era el barniz! ¿Cómo que queda uno? ¡Queda uno! ¡Chingada madre! ¿Cómo que quedaba uno? ¡No! ¡Si quedaba otro! Pensé que ya no quedaba nadie ¡El pinche barniz de nuevo! ¡Ah, estuvo muy buena! Manqueando, pero... ¡Es que banda! ¡La pinche alma pedorra que me ponía! ¡Estaba toda pedorra! Oye, pero con el AK-117 Que está muy buena ¡Una buena win, papu! ¡Una muy buena! ¡Estuvo buena, papu! Skats acaba de enviar un bits Ganamos, Will, cara de fiesta Bola de confeti Bola de confeti ¡Yo estuve muy buena, bro! ¡Señor! ¡No! ¡No!